¡Suscríbete al canal! Los chicos que van a la escuela, pero a la tarde estaban en una clase de apoyo porque a esta altura del año ya empiezan a estudiar un poco más y a levantar un poco las notas. Así que los vamos a conocer a todos estos chicos con los que me divertí un rato. ¡Suscríbete al canal! A ver, bueno, dale. ¿Empezamos por allá? Bueno. La G. Gastón. Gustavo. Gonzalo. Gerardo. ¡Ay, adiviné! Pero no es que me dijeron. A ver. B. ¿La B? ¿Larga o B corta? B larga. B larga. Bernardo. Se ríen. Bautista. ¡Ay, qué lindo nombre! ¿Por acá? La L. La L. Lisandro. Sí. Lisandro, muy bien. ¿Por allá? I. ¿I, I, I? ¿I, I? Ignacio. Pero no me la digan, sí tengo que adivinar por acá. La de gato. ¿La qué? La G de gato. La G de gato. Gabriela. ¡Ay, miren! De una la dije, ¿por allá? M. La M. Manuela, como yo. María. Maitena, Maite, Mayra, Mónica, Bueno, Marta, Mayra, Maylen, Maylen, oh, pero me la dijeron. La S. La S. Sofía. Mó. Sonia. Susana. Mó. Es... ¿eh? No me digas. Siomara. Sí. Bueno, esperen, los voy a presentar antes, ahora sí, ahora sí. Me viene del mismo tono, verde. Miren, me vine para la ocasión. Verde, de los mercedarios, porque llegamos a la Escuela María Auxiliadora. Mirá, tiene una mugre en los pies. Llegamos a la Escuela María Auxiliadora, estamos con nuestros amigos de segundo grado que estábamos aprendiendo un poco los nombres. Ya estuvimos hablando un rato, en realidad nos encontramos con nuevos amigos, para mí no son tan nuevos porque tienen mi escudo. Mirá, el escudo de mi escuela, yo iba a las mercedarias y esta es la otra mercedaria, ¿o no? Sí. Esperen, llegamos a segundo grado y los chicos estaban practicando un poco de lengua, así que me van a contar ya mismo qué estaban haciendo. A ver, ¿qué estaban practicando? Oraciones. Mmm, qué problema, ¿no? ¿Está complicado? Sí. ¿Y pero qué tenían que hacer? O sea, la senio les dictaba y ustedes hacían... No, no. ¿Qué qué? Lo teníamos que hacer solos y hacíamos multiplicaciones también. Pará, entonces estaban haciendo matemática también. Hicimos un examen... ¿De qué? De matemática. ¿De matemática? No, de la tabla del tres. De la tabla del tres. Y sabemos multiplicar y estamos a poder aprender la tabla de multiplicar por el tres. Ya la aprendimos pero estamos dividiendo. Ah, o sea, las dos cosas, multiplicar y dividir. Sí. Estamos dividiendo por el dos y vamos a dividir por el tres. Están con los actos, sí, me da pánico escénico. ¿Por qué te da pánico escénico? Porque sí, porque tengo miedo, tengo vergüenza. Esperen, ¿qué es el pánico escénico? A ver, ¿quién sabe? Tienen el miedo de estar en el escenario, así que todo el mundo te vea. Claro, ¿alguna vez alguien estuvo en un escenario? Yo. Uy, un montonazo. Esperen que me van a empezar a contar qué es lo que hicieron en el escenario, a ver. Cantamos, también bailábamos. Bailábamos. ¿Acá en la escuela? Sí. Muy bien, ¿por allá? Bailábamos y cantamos. ¿Y qué cantaron? Canciones. ¿Alguna canción? ¿Cuál cantaron? A ver. La Reina Batata. ¿Y cómo es La Reina Batata? La Reina Batata, sentado en un plato de plata, el cocinero la miró y la Reina se abatató. Muy bien, mirá, tengo pequeños cantores acá. Bueno, entonces, estábamos hablando un poco de lengua, de matemática, pero tienen otras materias también. ¿O no? A ver, por acá. ¿Qué materias tienen? Plástica. Plástica. ¿Qué hacen en plástica? Hacemos dibujos y otras cosas más. O si no, la señora da fotocopia y pintamos. Y también tenemos tecnología que lo da reciclado también la señora. Y hacemos todo tipo de cosas. La señora le dice que busquemos cosas en las casas y lo traemos para acá a la escuela y lo hacemos. Ah, esperen, porque hay un acto. A ver, ¿y quién sabe? El Día de la Familia. El Día de la Familia. ¿No saben cuándo es? No, no sabemos, pero lo hacen en el salón que está allá, un salón bien grandote. Ah, ¿y vienen todos los chicos de la escuela? Sí, no tenemos que votar. Nos van a tener que cambiar pareja. Ah, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen que presentar ustedes? Hay cinco que cantan, hay cinco que cantan. ¿Se acuerdan qué canción cantan? Guachito. Guachito, torito, torito del coralito. Guachito, torito, torito del coralito. Al niño recién nacido, todo lo que tengo un sonido. Yo soy pobre, nada tengo, lo ofrezco mis corazones. ¿Y tienen nombres los equipos? Nosotros una vez elegimos River. No, pará, pará, no, 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 pará. Paren todo, corten todo. ¿Cómo River? ¿No es el mejor Boca? No, el de River, el de River es el mejor. No, 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 Boca. De Boca es. No, es Boca el mejor. Las chicas, mirá, las chicas saben que es Boca o no. Sí. Claro. Porque aparte River, no son lindos los colores, blanco, rojo, no está buena. No, no está buena. Y Boca sí porque es amarillo y azul. Azul y amarillo, después lo podés mezclar y ¿qué se forma? Verde. Verde. ¿Qué se forma? Verde. Claro, se forma verde que es del color del uniforme de ustedes. Entonces, ¿de qué hay que ser? ¿De River o de Boca? De los River. De Boca, de Boca, escuchame. Hay que ser de Boca. Espérenme porque me voy acá con las chicas un poco. Porque recién los chicos me contaban, ya se pusieron rojas. Mirálas. Miráles las caras, se pusieron rojas. Bueno, escuchen, porque las niñas también juegan en el recreo, me imagino. Sí, jugamos a la escuela, a la cachara, a la escondida también. Ajá. Y después jugamos a la mamá también. A la mamá. A ver, ¿qué hacen cuando juegan a la mamá? ¿Qué tienen que hacer? Baja de juguete de allá donde tiene la señorita. Y juegan, ah, tienen pelotas, dice. ¿Y juegan, por ejemplo, con los chicos al fútbol? Sí, yo no. Yo a veces sí. A veces sí. A veces sí. ¿Y cómo juegan las chicas al fútbol? Bien. Un día vinieron poquitos y vinieron tres mujeres y yo jugué y le ganamos las mujeres. Ah, muy bien. ¿Viste? Dos varones y tres mujeres. No, eran tres varones y tres mujeres. Y las mujeres ganaron. O sea, juegan bien las chicas. Sí, pero cuando venimos pocos jugamos la pelota con las mujeres, porque la señorita no nos deja jugar con las mujeres así en la pelota, porque ellas juegan a diferentes cosas, pero lo de terceros sí. Claro, es como que las chicas juegan a otro tipo de juegos, más tranqui, ¿no? Se puede decir. En el 9. ¿Vos mirás o no? Sí. ¿Y allá quién mira cada mañana en el 9? Mira, levante la mano, mirá, mirá eso, por favor. Pero qué público que tenemos. ¿Qué qué? Que cada 9 está por las 12. 12 está la mañana en el 9, claro. Pero vos me contabas que habías visto una entrevista que te había gustado. Sí, pero cuando estamos así, cuando lo dan descansar y no tenemos que estudiar y eso. ¿Y cuál era la que me habías dicho? Eh, una de bailarina que te hicieron el... Un rodete en la cabeza. Y el otro es el que estaban las chicas así jugando, estaban haciendo física. Muy bien. Mirá, ahí tenemos un seguidor fiel de la mañana en el 9 que les gustan las entrevistas que hacemos con los chicos. Me encanta la mañana en el 9. Siempre la quiero mirar, pero como no nos retiramos las 12, no podemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!